La primera etapa se genera por ese sector, ahí precisamente, ahí hay que intentar toda la ventaja para el delantero, provoca un rechazo que controla muy bien Vilca y después larga el zapatazo para hacer estéril la posible intervención del golero de Comercio. Pero casi de inmediato le viene el empate, hay un descuido, ahí se miran las caras tanto la Rauri como Murillo, pero no intervienen y de vista no se marca. Ahí tenían que continuar con Carranza, que si sigue la acción la pelota pasa al segundo poste. A mí me parece que aquí hay un roce, lo choca, y después, bueno, lamentablemente viene la reacción, la mala reacción de la Rauri que hace que Blanco lo expulse. Pero después hay otra jugada, Julio. Al margen del triunfo del segundo gol de Comercio que aquí lo vamos a ver. Aquí. Va, lo traba Murillo, genera la falta. Pero después también hay una falta muy clara. Primero el brazo derecho y el brazo izquierdo para hacer que Obregón caiga de parte de de parte de Rentería que el árbitro Blanco no cobra. La ejecución es muy buena. Lo mira, lo mira, lo mira, espera el movimiento del arquero a la derecha y se la coloca sobre su palo izquierdo. Esta. Mira el brazo derecho. Lo contiene, ¿eh? Ahí. Lo contiene y con el izquierdo lo está empujando. En ningún momento va a jugar la pelota Rentería. No la toca. No la toca.